Bueno, y la Iglesia Católica, que fue la convocante de esta mesa de diálogo, también abogó por el cese de la represión y el alto al fuego. Muy preocupado, decía hace dos domingos el Papa Francisco. La Iglesia es puente. Los puentes conectan puntos distanciados, distancias que parecen insuperables, donde los caminos para el hombre parecían haberse agotado, y uniendo regiones tan distintas como distintas, conectando lo que antes parecía insalvable y separado. Lo hemos visto en estos días, nuestros templos sirviendo de casas de campaña, nuestros sacerdotes también abogando para que existan menos heridos. Tenemos muchas vidas que salvar y heridas que curar. No olvidemos esto. Lo que está en juego son personas, son vidas, y a todas, sin excepción, deseamos asistir, en darle las heridas, protegerles la vida. Señor Presidente, en nombre de mis hermanos de la Conferencia Episcopal, quisiéramos rogarle, ir dando esos pasos positivos, de buena voluntad, que, para el éxito de este diálogo nacional, que nosotros los obispos, en carta que le enviamos hace buenos días, le propusimos, y que hoy nuestros jóvenes han querido también recalcar algunos de sus puntos. Con estos sentimientos y deseos que albergamos en nuestros corazones, les pido a todos que no nos cerremos a la escucha y a ninguna solución posible. ¡Gracias! ¡Gracias!